El Consejo de Coordinador de la Unión Patriótica de Cuba Haciendo varios pactos con ellos A continuación vamos a poner las grabaciones que poseemos Y cuáles eran sus estrategias a seguir Para acabar con la Unión Patriótica de Cuba acá en la capital Mi nombre es Roberto Pérez Rodríguez Soy activista de la Unión Patriótica de Cuba Aquí en la capital de la célula José Martín Yo soy el esposo de Sonia Lacarillá González Mejía Coordinadora de la célula José Martín Hace un tiempo para acá La Seguridad del Estado nos filtró a un agente de ellos Que se llama Yurisoyel Soto El cual ha venido trabajando dentro de la célula En el cual ha integrado a la fila de la Seguridad del Estado A Sonia Lacarillá González Mejía Coordinadora de la célula Yo he tratado de recopilar algunas evidencias de ellos Pero desgraciadamente me cogieron preso cuando estaba haciendo la grabación Y me cogieron el teléfono que fue cuando me lo rompieron Que bueno, mi coordinador lo sabe Y entonces a partir de ahí han ido surgiendo cosas Que yo me he ido dando cuenta Yo le cogí algunas grabaciones a ella de audio, de teléfono Y también no tengo la evidencia palpable Pero bueno, tengo el conocimiento Porque ella en una ocasión que yo entré Ella estaba hablando con la Seguridad del Estado De lo que iba a ser la Seguridad del Estado Con ella y la Unpaco aquí en La Habana Ya metieron preso Ismael A su esposa Imara El otro paso a seguir es Poner a Sonia junto con Saqueo Para después meterle a Saqueo Valle Guerrero Meterlo preso Poner a Sonia como la coordinadora de Ciudad Havana Para poder destruir a la Unpaco Después de ahí, según los planes que tienen Es sacarla del país para Guyana Y ya destruirla Unpaco aquí Yo sé que posiblemente esto sea el último video Que yo pueda hacer Porque la Seguridad del Estado está detrás de mí Para meterme preso por estas cosas Que ellos saben que yo las he descubierto Porque ellos saben que yo las grabo todo Entonces No tengo más que decir por ahora Hasta que no se pueda conseguir Algunas otras evidencias más Oye Dime No, que estaba dormida Estaba rendida Estaba matada Oye Oye Dime Óyeme Escúchame Yo voy para Aquí todo jodido ¿Y eso? ¿Qué le pasa? Ay Tengo el brazo izquierdo Que no se me siente Y eso Parece que cogí una bolsita y de esa Pero es malísima Ah, carajo ¿Qué pasó? Ahora voy corriendo para Hija de Galicia Que tú sabes que siempre hay problema En Hija de Galicia Sí Y ahora y Arna Tiene un embarazo Es utópico O sea que Madre María Madre María ¿Me entiende? Sí Entonces Por ahora no Pero como yo no tengo dinero en el teléfono Ahora yo le voy a decir a Roberto Que me pase Cuando yo te llame Es porque hay problema En Hija de Galicia Tú sabes que ese hospital No sirve para ni una pinga Sí Pero para ahí es donde la remitieron Sí Ahora yo me voy a bañar Yo no puedo ni cargarla ahí Imagínate tú Yo no sé qué Yo no sé qué lo pinto ahí Pero es que la madre de ella Tiene la niñita Tardiel es un Es un semental No, no, no ¿Hombres no dejan estar ahí Porque eso es ginecología? No, pues tío Que Tardiel es un semental No, no, no De pinga Y ella no se pone el blume Dale, me llamo Oye, ¿viste Como Donald Trump Puso la embajada Que no hay que ir a Colombia? No, ya ¿Viste? Ah, ¿lo viste? ¿Para dónde es? Pero no a dónde ir Yo no viví en ese Pero bueno, ¿dónde ir? ¿Cómo se llama? Para ese Roberto Este que Todo el mundo va ¿Para dónde yo quería ir? ¿Para Guyana? ¿Para Guyana? Mejor Porque así no tienen que hacer Visado ni nada No Mejor Mejor Ya, ya salió en el internet En el cañonazo a las nueve Dale, ya está bien Dale, porque tú Me llamas Me llamas Sí, no, no, no Yo estoy esperando Por la respuesta del ruso ¿Del ruso? Sí, porque yo le digo Rusito a él Porque No veo respuesta De lo mío Para ningún lado Yo salí El Guayana Estaba igualizado Toda la vida Yo también estoy Comiendo Me despertaron Con estos Momellazos Dale, dale Dale Te lo pueden mandar Para donde le dé la gana ¿Y qué? Óyeme, mijo Ahora, ¿tú sabes lo que me dijo El guardia de la posta? Que hasta las nueve de la tarde Yo con el niño aquí Metía en esta mierda Oye, déjame ver eso Espérate, mía Pues en eso Lo tengo por la otra línea Espérate Ah, ya, dale Dale Espérate También parte de ese video De qué ocurrió Y qué fue Lo que ella expuso Mi nombre es Saquedobar El Guerrecero Coordinador de la Unión Patróctica de Cuba Acá en la capital Coordinador provincial Y pertenezco también Al Consejo de Coordinadores A nivel nacional De la Unión Patróctica de Cuba A mi derecha Sonia de la Calidad González Mejir Quien en esto O sea Nos vino a comunicar Que ya O sea Va a viajar Y Hacia Chile Y Bueno No sabemos Si ella puede Tirar o no Y bueno Sus células Vamos a hacer Una reestructuración En sus células Antes que Sonia de la Calidad González Mejir Se baje Yo le voy a O sea La vamos a despedir Esto es una relación Que yo tengo Hace muchísimo tiempo Donde Su exesposo Declara Que usted se llama Agente Seida O Saida Como se llama tu hermana Y quiero que escuches bien De habla Que ya la ha integrado A la fila De la tribuna del estado A Sonia Caliago Salas Mejir Coordinadora De la célula Yo he tratado De recopilar Algunas evidencias De ellos Pero desgraciadamente Me cogieron Cuando estaba Haciendo la grabación Y me cogieron El teléfono Pero le fue Más como Los piedras Que el nuevo El coordinador Lo sabe Y entonces A partir de ahí Están Y discutiendo Cosas Que yo me he ido Dando cuenta Yo le cogía Algunas grabaciones A ella De audio De teléfono Y también Tengo No tengo la evidencia Palpable Pero bueno Tengo el conocimiento Porque ella En una ocasión Que vendría Estaba hablando Con la seguridad Del estado De lo que iba a hacer La seguridad Del estado Con ella Y la buscaba Por aquí en La Habana Ella ya Metió el precio Ismael A su esposa A Imara El otro paso A seguir es Correa Soria Junto con Saquero Para después Meterle al Saquero Guerrero Meterle los precios Poner a Sonia Como la coordinadora De La Habana Para poder Según los planes Que tienen Es sacar La del país Para estudiar Y a destruir Los papos Aquí No sé Que posiblemente Esto sea el mismo Que yo pueda hacer Porque la seguridad De estado Trae para aquí Para meterme preso Por esas cosas Que ellos saben Que ahora Ellos saben Que ahora Bravo Entonces Espérate Si es así Espérate Pero hagan silencio Porque si no No se puede Esto El dedito Y el acero Si no me interesa Oye Bien Bien No, que estaba Dormen Estaba ¿Ese quién es? ¿Quién es la voz? ¿Ese es Richard? ¿Y por qué no se oye mejor como ahorita? ¿Ese es Richard? ¿Ese es Richard? ¿Ese es Richard? ¿Por qué no tengo que ir a mi casa? A ver yo te digo... Porque hay problemas en Giza de Galicia, en este hospital no estoy preparando la venga En el país donde la gente tiene Ahora yo me voy a bañar, yo no puedo recarcarla ahí Yo no sé que lo he visto ahí, pero es que la madre no es ella No lo tiene la venga La voz ha sido ronco No, no, hombre... Ahorita cuando él me llame Si el amor es bicha Ahorita cuando él me llame Si el amor es bicha Por supuesto Por supuesto, luego Tú quieres subir Y ahora hay que elegir un nuevo coordinador ¿No? A eso vinieron ustedes también Aparte de otras cosas, otros temas que tengamos que conversar El jueves cuando vino Sonia aquí Yo le puse una grabación a Sonia La calidad de González Mejía Con respecto a varias conversaciones que ella tuvo con la policía política Que se las voy a poner a ustedes ahora Y quiero que ustedes tomen la decisión más correcta La más justa Ella tuvo derecho a la defensa A exponer lo que pasó Y ustedes toman la decisión De qué se hace con Sonia Que es donde me dijiste que estaba O sea, donde me dijiste que estaba La decisión más justa ¿Ok? No venimos a cuestionar a Sonia solamente Si no Qué pasó Y qué va a pasar a partir de ahora con esta célula ¿Ok? Ajá El único que no sabe esta conversación es Miguel porque no está presente Ya muerto En casa de Sonia Ella me citó a mí Junto con esta gente Este no aparecía, este tampoco aparecía Por decisión de ellos Decidieron ponerme a mí Ajá Por votación de esta gente Ella me dejó unos contactos Que después de eso lo hablarían o depende de quién se quede Y yo te voy a mostrar los contactos que ella me dejó Para que ella si está bien, si está mal, si está regular Que hay que hacer, que no hay que hacerlo Los números que se me dejaron a mí Personalmente por ella Porque estos números no tengo dónde sacarlos Ella me los dio Como yo me iba a quedar como... Coordinador Como coordinador de la célula de nosotros Pero ya no quiero ser coordinador con estos hilos Vamos a explicar eso Richard Me puso entre paréntesis Urgencia Este teléfono es Richard Que no sabe quién es Richard Ni lo conozco ¿Dime el número? 5211 1137 Me dijo que lo llamara para cualquier urgencia Alguien de nosotros es caer a presos Jordi 5402 3798 Eso es para cuestiones de trabajo Cada vez que hay un trabajo hay que llamar a Jordi Porque Jordi siempre anda haciendo lo que le van a dar y nunca viene Nunca viene Ajá No conozco ninguna de esa gente tampoco Me dio el de Marvin también Que es el jefe de la sección 21 585 60 64 Me dio el número tuyo Me dio el número de Radiel Y el número de Amelia Son los números que tengo ahí 5285 Eso no queda duda Hermano O sea que si realmente tu mamá trabaja Entonces Borra esta mierda A ver Le vas a borrar esta mierda Mira yo me dijo Las buenas chevistas de zona Vamos en el mar Entonces me queda menos duda todavía Ahora que estamos hablando ya Mira yo me dice Porque a ver Tú me puedes dar el número Yo te puedo dar el número De José Daniel Ferrer García José Daniel Ferrer De Amel De Ovidio De Ovidio Hasta donde tengo entendido De Eliade Eso no es un paco Pero arte es de Richard Es de Marvin Eso no es una soledad hasta Ya Mira Esto La matemática es una sola La matemática es una sola Yo Aquí le he preso uno Y yo soy el único que me queda en la calle Un ejemplo que te estoy poniendo Que no tengo para donde coger No sé qué voy a hacer No sé a quién llamar ¿A quién yo llamo? ¿A saquear? ¿A saquear? ¿A saquear? ¿A saquear? ¿A saquear? ¿Cómo yo voy a llamar a un tipo de la seguridad del estado? Si se supone Se supone Se supone Se supone Que nosotros somos los contrarios de esa gente ¿Cómo esa gente me va a sacar la hombra De la que la está haciendo policía hacer? ¿Qué dios? Pues saludo Soledad La Caridad González Mejía Es una ex coordinadora Y ex activista De la Unión Patriótica de Cuba Automáticamente Fue expulsada de nuestra fila Por chivatona Por pactar con la policía política Por traicionar a la causa Sus principios Y al resto del mundo Que confiamos en él Un abrazo fuertísimo de libertad Les habló Saqueo Valles Guerrero Coordinador de la Unión Patriótica de Cuba Acá en la Capital Coordinador Provincial La Corte La Corte Nosotros Con dough Gracias por ver el video.